Todo lo que quiera chula no hay braga Cuando visitas me fijas dos semanas Soy como una bisba que tica, mama, tica Mama, 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 tica, mama, tica Todo lo que quiera chula no hay braga I'm looking for some D&D I don't know what happened Dude, you've gotten a lot better since I've known you, I'm not gonna lie I'm watching Camera, tica Mama, tica, mama, tica y y Ay, todo lo que soy, que soy el car. Aquí tú dices, esto es compás. Te llamo de truco, de papá. Te echo con el D, sus ojos me entraga. No se paga. Todo lo que quieran, culo al frango. Puedo visitarme y durar dos semanas. Yo como una vispa que pica, mamá. Ay, yo dices, tú. 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 ¿Con estos diligentos en donde amigoимость con un millон? Cuando love alguien por donde amigo crece eso nomás. Ay, yo dices, tú. De agradecimiento el arquetes de el grano y el Yo quiero con estas bebidas me están enamoradas. ¡Gracias! 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 ¿Sale, grab grab the camera? ¿Qué leyes? ¡Gracias! Oh my gosh. ¿This is your 360 camera? Yeah. Damn, bro. I used to feel like a VFX fan. So like I can't... That was the part. You have to like... The one we had to create. The one we had to... The one we had to... The one we had to... The one we had to create. The one we had to create. The one we had to create. Oh, yeah. The one we had to create. Now it's my 360 camera quality.... Great guy... Yes, there you go. Over air. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!